Hola chicos y chicas, yo soy Inquisidor15000 y estamos aquí en un nuevo video, espero que la pasen muy bien y comencemos Muy bien chicos, estamos en un nuevo video de Minecraft Donde aquí seguimos con la construcción del mapa de Lucky Blocks Que ya casi está por terminar chicos, como pueden ver De hecho, básicamente la carrera de los Lucky Blocks ya está totalmente terminada Solo me faltaría agregar lo que serían los Lucky Blocks Pero eso lo voy a poner al final, ya puse los cofres con las ayudas, también los anuncios Bueno, las, si, con los anuncios o así esas cosas No sé si me dé a entender chicos, pero pues ya todo esto ya está terminado Solo me faltaría poner los Lucky Blocks y ya, ya también están los Checkpoints y ya Creo que nada más pues quedaría eso de poner los Lucky Blocks y terminar la parte final del mapa Que sería, tararararán, el Coliseo Que en serio, ya más o menos tengo una idea de lo que más o menos voy a hacer Y créanme, eso al final sí, pues, es más o menos lo que yo tengo en mente Va a quedar súper épico, o sea, se los juro chicos Así que sin más, vamos a conseguir esto Y bueno, antes que nada les voy a decir de qué trata este video Para los que no han visto el video de los Lucky Blocks O sea, de este, pues, básicamente este mapa Trata de que a mí se me dio la idea de crear un mapa de Lucky Blocks Cuando presenté el mod, el mod, bueno, la review del mod de los Lucky Blocks Y pues quise crear un mapa y pues al final apareció esto No esperaba que fuera ni tan largo ni pues al final el Coliseo vaya a ser tan grande Pero pum, ya y pues, si todo sale bien Y si sí pasa lo que yo tengo planeado Cuando por fin muestre este mapa de cómo se complete Y todo eso sabe de que yo mismo juegue mi creación Cuando esté totalmente terminada Lo voy a poner ahí en la descripción de ese video Para que ustedes lo descarguen y lo jueguen Con sus amigos, ustedes solos, como quieran Pueden ver, pum, aquí más o menos pues Está quedando el Coliseo Aunque ese mapa como que queda más para uno solo Pero si quieren pueden jugarlo con amigos Y pues aquí en el Coliseo lo que planeo poner Pues a lo mejor en la entrada unas pocas armas o algo así Por si alguien no consiguió armas, aunque lo dudo mucho O las perdió Y también pues voy a poner pues Mops para que, o sea, muy difíciles Para que peleen y pues si tenga sentido esto Así que vamos allá Y un segundito chicos Que A ver Y pues ya básicamente de eso va a tratar Pues esto y pues Vamos con la construcción del mapa Y pues de eso trato Y en serio, el mapa es pero gigantesco Se los juro, miren Empezaría como desde por aquí Aquí mero uno aparecería cuando descargue el mapa Si es que si lo pongo para descargar Porque no estoy ni 100% seguro Y pues aquí aparece una carrera de Lucky Block Con muchos obstáculos y todo eso Aquí llegaríamos al pueblo Donde está bordeado totalmente Para que no entren los enemigos iluminados Y aquí estaría el Coliseo Que todavía sigue pues en fase de construcción Se podría decir Y espero en serio ya tener esto terminado chicos Ah y por cierto si No estoy muy claro de cuánto dure este video Pero seguramente si dura Si va a durar harto Pero si Bueno si A lo mejor tenga que quitar mi voz Y ya no hable por otros motivos Pero Ya o sea no estoy seguro De cuánto vaya a ser el video Pero si ya no escuchen mi voz Es porque quité el micrófono Pero si voy a seguir pues grabando Y construyéndolo Y si no pues lo haré fuera de cámaras Porque no estoy tan seguro De cuánto vaya a durar Así que sin más vamos Pues esto quedaría mejor Hacerlo en un directo Pero como a mí no se me da Hacer muy bien los directos Y pues luego no terminan Guardándose ahí Que yo aún No sé cómo guardarlos Para que Siempre los puedan reproducir Y no se pierda el directo Pues ya mejor hago la grabación A ver un segundito chicos Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita volvemos Voy a hacer un pequeño corte Y ahora voy a hacer un pequeño corte Allí ya Pues muy bien chicos Estamos de vuelta Seguramente ustedes vieron un pequeño corte De hecho si fue pequeño esta vez Pero como que la PC o computadora Como la quieran llamar Se me quedó sin batería Y pues tuve que buscar el cargador A ver un segundo Y pues vamos con la construcción Que aquí ya tengo más o menos la idea Como si aquí va a ser la entrada Aquí voy a poner este tipo de agua No sé muy bien Que sea tipo de lava No sé Tipo agua lava Y pues ya Y pues aquí O sea No sé si me den a entender Aquí yo pienso como poner lava O algo para ilumine Y aquí como unas estatuas O algo así Para que le dé un poco de sentido O sea Esto no es como la arena de combate La arena va a estar más acá Es como los pasillos Para recorrer el Recorrer el colisón Más o menos Algo así Y ok Un segundo voy a poner Un poco de música Para aquí Inspirarme Ojalá que no se escuche Pues mucho la música Si no me quita en el video Porque así por derechos de autor Básicamente Creo que ya está bien chicos Si alguien Si están escuchando la música Y les gusta Pues esta es un rap Que se llama Solo se trata de prosperar Es el Básicamente Aquí dice Rap de Vegetta El de Dragon Ball Está chido Búsquenlo Ojalá que no me pongan No sé si esté alto El volumen de la música Yo lo escucho un poco alto Pero luego Cambia un poco Bueno En punto Ojalá que no me vayan A quitar el video Por poner música De pues Otras personas Y por derechos de autor Algo así básicamente De pues Tengo un poquito Y por Que cayó al vacío Será por amor Será por amar Tal vez por amarte Ahora que puedo enamorarme Hasta morir por ti Ya aún así Acabaré por lo tarde Porque así son las cosas De esta vida Y porque así funciona Lo que nos dice la capota Más tarde El corazón Espero que yo esté bien En serio Estoy escuchando El sonido de los jugadores ¿No? En serio Estoy escuchando El sonido de los jugadores No te escucho bien El sonido de los jugadores Se marchó un día Y desde entonces No sé de ella Te juro que prefiero La soledad Antes que sufrir Por la chica más bella Cuando yo adoro Este arroba Entre el licor De las botellas Todos los sueños Espera a mí Espera para conseguir Estoy buscando Una razón Para continuar Seguramente Varios de ustedes Se preguntan ¿Por qué aún Acaba el mapa? Bueno chicos También es un poco complicado Y luego no tengo Una inspiración O la ideas Para continuar Y pues también Por el tiempo Y también seguramente Muchos se preguntan ¿Por qué lo grabo Y simplemente No lo hago fuera de cámara? Bueno más o menos Para que ustedes Tengan una idea De cuando quieran Hacer su propio mapa Seguramente Les recomiendo Que usen comentarios Porque esto De poner un bloque Por bloque Pues es un poco más cansado Pero como que alguien Le va a dar sus frutos Yo estoy seguro Y yo estoy seguro Y yo estoy seguro La gente se va Para siempre Yo aprovecho Cada segundo Porque quizás Hoy sea presidente Pero mañana Solo un vagabundo Entonces ¿Qué coño me queda Aparte de mi espada Y mi escudo Si junto el amor Con la amistad De amigos Me quedan Lo siento Lo dudo Yo caminé solo En el ayer Y nunca necesité Compañía Unos buenos padres El mejor hermano Y una abuela La que quería Un cielo en el que antes creía Un amor sincero Al que no veía Una vida corta Dura y lóbrega La cual Yo no conocía Estoy buscando una razón Continuar Tengo que sacar por atrás De donde sea Que nada ni nada Delante mi esperanza Y estoy buscando una razón Para continuar Es que el solo va a tener el mismo O ver Es que el vuelve Hay otro solo distinto Que quede No, yo creo que Si voy a poner el suelo Del mismo Si Creo que voy a poner Aquí el suelo primero ¿No? Si En serio Cuando haga el mapa Les recomiendo Que usen Comandos Yo lo voy a hacer así Ya poco a poco Iré evolucionando En mi forma De hacerlo Si un segundo Quiero revisar Los controles Ahora si está bien Creo que ahí está bien El seriador Estos rap Quien los compone Son unos genios Sinceramente O un genio No sé Si sean varios No hay mayor castigo Que abandonar tu destino Menospreciar tu presente Y torcer tu propio camino No hay peor momento Que olvidar Estos están un poco sábis O tristes Como los quieran llamar Pero aun así Fue un Touchidísimo Te lo juro Chicos Búlcalo 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 Este ya es otro A ver Quiero ver Cómo se llama Para decirles Se llama Llegar hasta el final Rap de Kirito Que bonito En serio Que bonito Que bonito Sinceramente Este rap Se encierra Y sella Tus labios rojos No hay beso Más mágico Y más trágico Que el nuestro Al hacerlo Se dispara El espacio Del universo Solo La verdad Es más fuerte Que ese mal Que no te deja pensar Que no te da Fuerza En serio Debe poner Primero El termino O el Kirito Sinceramente Coya de cálculo Ahora es ella Continuar Es la única Forma De llegar Hasta el final Más feliz Que el que brinda Amistad Lo recuerda Contento En serio Esto me va a hacer Llorar Se los juro Ven Ya está El mundo Está llorando Ya está El mundo Está llorando Con este rato Ay, ay, ay Hay que darle Un pañuelo Para que ya no llore Bueno Para que se que Las lágrimas Van bien Entenderás Que está pasando El querido Fum Esto ya Es una Mapa Sin duda Va a ser Érico O sea Por lo menos Las construcciones Si está chida Porque de mapa A mapa Pues No es tan bueno Porque mucha gente Usa comandos Y lo usa De formas Distintas Digo Lo hace Pero ya Es mi primer mapa Que se esperaba De hecho Estaba Estaba trabajando En otro mapa Pero Como que ya Lo he dejado Un poco De fuera Pero Es que no es Para este Minecraft O sea No es el que Tiene este menú Es el Minecraft De Minecraft Para Windows Windows 10 Que mal no recuerdo Es el que Es el que Donde Jugaba Zona 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 Hallocraft Chicos De hecho Es donde Pues Es el Minecraft Donde Empecé a hacer Mis videos Donde Jugué mapas Como La isla De los dinosaurios Y esos Donde pues Hacía mi serie De Hallocraft Donde Pues tú puedes Conectar Un Control O mando Como lo quieran Llamar Para jugar Que se te facilite Entonces Este Es De No es muy bien De Minecraft Es mejor Creo que este Sin duda Porque pues A este Le puedes poner Mods Diciendo Mods Siento que está mejor O sea El otro También Pero Como que Es el mod En vez de agregar Como que Reemplazan Podría decir No sé Si uno Me entiende Porque creo Que si les trajo Una vez Un mod De Lava Monster De este Minecraft Así Bueno Mi punto Es de que He estado Trabajando En otro Mapa Pero es Para el otro Minecraft Para Windows 10 Y pues Ese quería Que fuera Mi primer Mapa Pues al final Al final No Porque no Llevo Muy poco Ese Como que Si tiene Más historia Pero Si casi También Está Igual Que este Casi No tiene Comandos Es como Que más Natural Por así Decirlo Un mapa Como que Más Viejo Cuando Estaban Desarrollando Los Más En Minecraft Cuando Te ve Que Tomando Ni Nada Así Yo Cuanto Me Habré Tomado En Es De Seguido Cuanto Habré Hecho En Este Mapa En Construirlo Porque Pues También Tengo Que Metar En Las Ideas De Cómo Lo Voy A Hacer Pero En La Construcción Cuanto Me Habré Tomado Que Tu Mamá Te Da Ella Te Perdona Me Abandona Donde Está A ver Chicos Dejen Quito La Esta Música Que Ya Me Este Quiero Ver Si Estaba Chida O No Este Ya Un Segundo Chicos Rápido Quítate Tengo Que Sacar Fuerza Que Pedo Ya Me Salí Un Segundo Chicos Que La Música Me Inspira No Se Si A Lo Que Se Refer O O Mucha Gente Dice Que Cuando Estudies Haces Algo Pongas Música Clásica En Caso Yo Pongo Star Wars Que Música Clásica Bueno Pero A mi Como que Esto Me Inspira Me Motiva A hacer Las Cosas Por Así Decirlo No Se Que Poner Un Segundo Voy a Poner Esto Voy a Poner Esto Recuerden Chicos No No Critiquen No Me Critiquen Yo No Los Critico Por Sus Gustos O sea A mi Me Pueden Decir Que Les Gusta Tal Música Si No Me Me Solo Si No Me Me Gusta A mi Solo Digo Ok Son Tus Gustos Ya Te Critico Así Que Ustedes Tampoco Lo No Hace No 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 Ella sabe cómo soy, si me llamas yo le doy porque yo no tengo novia ¿Ves? Que la vi, se ve bien chida así ¿Qué cosa? Encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que yo no sé, sé Pero parece que ya se quiere vengar de él El avión Que termina Mejor medicina Y tu novio Termina Mezcla agua con tequila Como la ven Se lo debe ver porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llamas yo le doy porque yo no tengo novia Ella sabe cómo soy, si me llamas yo le doy porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya no婹 y se pegó se pegó se pegó se pegó se pegó una vez y mejor medicina si no es todo no 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 y tengo que hacer no sé todo va bien pero ya se lo va a ver porque ya no tiene muy bien si este material te va a ser super bien y es mucho de todo y no voy a... tengo que comparar un coliseo si conviene un chico le digo no voy Ricky que ella no quiere con ellos dice que tengo lo que ya atrás no tenía mira Skye rompiendo las bajas ta-ta-ta-ini ya 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 que no pasa chicos esta canción se llama es de Wisin y Yandel él y el romeo santos se llama aullando solo por si la quieren escuchar a ese romeo santos le cambia totalmente la voz a como cuando habla a cuando canta se los juro chicos osea cuando habla pues si tiene un acento pues inglés se podría decir no se si decirlo si y pues su voz es un poco grave y pues ya cuando canta un poco pues aguda o por lo menos suave su voz y normal osea no se como denominarlo chicos se los juro se parece que no canta él sinceramente en serio seguramente muchos de ustedes digan no me gusta comandos pero no yo prefiero hacerlo así que es mas tardado así pero ya todo lo demás lo he puesto bloque a bloque así que hay que terminarlo así y simplemente la pasamos bien nacida hasta porque yo sé que a ti te gusta como lo hago yo a quien engañas no digas que no por algo siempre acabamos el otro poniéndonos baby que suerte que tengo mala memoria solo me acuerdo de la gloria de cuando hacemos el amor con la misma historia cuando te veo se me olvida todo no quiero hablar prefiero hacerme loco quitándote la ropa poco a poco y 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 voy a cambiar chicos y 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 lo que voy a poner ahorita se llama me enamoré de la persona equivocada parte 1 2 y 3 que es un rap romántico que es de mister redchitz junto a jenny esto es un poquito triste pero no la otra la otra chicos miren de una vez les digo la otra por si no la alcanzo a poner no me alcanza el tiempo y tengo que hacer otra cosa miren la otra la otra que voy a poner después de esta se llama me enamoré de mi mejor amiga parte 1 2 3 4 5 6 y todavía no se acaba ese rap todavía según yo van a ver otras partes bueno no se si si o si ya las haya y 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